Hola, hola mis campeones, ¿cómo están? Otra vez aquí estamos nuevamente en vivo En vivo Desde Soccer Zona Arena El partido del Morbo El partido que todos quieren ver La Berry, los de Berry Contra la Liga, los de Azul Flavio con el número 7 ¡Gol! ¡Gol! El primero, que bárbaro Marcos Con el número 4 No va ni un minuto Pásame la pluma mi bro Gracias mi hijo 15 segundos y 1 por 0 Que bárbaro La Berry va 1 por 0 ganando La Berry, la Berry, la Berry 1 por 0, cham, ponme aquí el micro Jera, aquí la mijo Aquí Gracias Jera Mi auxiliar Jera Que bárbaro Jera, eres grande Eres grande Eres grande Mi brother Jera Tipazo Mi brother Jera Que partido La Berry 1 Y Deportivo La Liga 0 15 segundos Al 15 segundos Cayó primero Por conducto de Marcos Del número 4 En la portería Está José Y el número 5 Omar Pepe Moreno Flavio Eloy Y Marcos Este es el equipo de la Berry El amigazo Brandon Jaras La portería La portería está Mi brother Kache Yo Tap Y el Indio Del equipo De la Liga Partidazo No se despeguen Lo mejor de fútbol En la categoría Over 30 Soccer Zona Arena En este partido En el otro Ganó el Deportivo Hidalgo Partidazo También Contra Estayoapan Que ya está esperando El equipo De El equipo De El equipo De Deportivo Hidalgo Que le ganó Toma la papada Azul Azul Para el Indio 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 Dos minutos Toma la papá Se va el Indio Dos minutos Empezando Y pásame mi celular Brother No te vayas a quedar Con él Porque ya viste Ya viste Le estás haciendo Buenas No, no, no Le estás haciendo Ojitos Mi celular Me costó 25 mil pesos Mi brother Seis cámaras Traigo aquí En este celular Que bárbaro Flavio Crack No, va a ser un partidazo Mi champion Va a ser Un partidazo Un partidazo Uf Tap Para Brandon Y este Para Jara Y toma la papá Pepe Moreno Y nuevamente Jara Cuidado Se resbala Saludos Ángel Amaro Un abrazo Angelito Se te estima Hoy subo los goles Ángel Hoy subo los goles De tu Partido De El martes Hoy los subo En la noche Primeramente Dios brother Si Dios quiere Hoy los subo Los goles Yo le mando Saludos a mi brother Creyson Hernández Penal A favor de quien Del Toluca Puede Puede quedar 5-2 Pueden quedar 5-2 Ok El hoy Saludos Para mi brother León Rodríguez Mi brother Tachirito Un abrazo Mi brother Tachirito Saludos Se te estima Mi brother Marquitos Ya entró el indio Va perdiendo El equipo De la liga 1-0 Con la Berry Partidazo Mis championes Paola Paula Samaniego Saludos Championa Un abrazo Alejandro Ruiz Saludos Brandon Tranquilo Brandon Omar Para quien Para Flavio Y este Para Eloy Están tocando La pelotita Flavio 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 Y el indio Se conocen bien Flavio y el indio Falta Sabes que El hombro Le va a sacar La tarjeta azul A Flavio Toma la papá Se está prendiendo El partido Señoras y señores Tarjeta azul Por primera vez Que veo Que le sacan La tarjeta azul A Flavio Por primera vez Por primera vez Le reclamó No le iba a sacar La tarjeta El amigazo Lo tocaron Con el Con el colmillonun Que tiene el amigazo Lógica Se deja Ahí está El amigazo Ahí está Entonces Nachito Marca la falta Y Flavio Y Flavio Le reclama Y le vuelve a reclamar Aliradamente Pues le saca la tarjeta azul No le iba a sacar La tarjeta Ojo Eso no lo hagan Cuando el árbitro También El árbitro también Es ser humano No es robot Entonces por lógica Le reclamas Están enojados Los dos Pues quien tiene El poder El árbitro Al árbitro No le vas a ganar Nunca Falta Dice que no Pepe Moreno Falta Siempre sí Siempre sí Falta Saludos Para mi brother Gustavo Torres Un abrazo Cholo Méndez Un tipazo Mi brother Adrián Conchas Un abrazo Mi brother Alejandro Ruiz Tachirito Saludos Ya les digo Así están mis campeones Chango León Un abrazo Mi brother Para Chango León Sí aquí está Ese es mi borre El borre está En la El borre En este momento Acaba de entrar el borre Y salió Brandon El borre número 6 Crack Este Es el número 6 Es un crack Toma la papá Así al amigazo O sea que va a ser El indio Imagínese el indio Tap El borre Al amigazo Y Jaras Es un cuadrazo La liga Pero el equipo De la Berri No se queda atrás Marcos Eloy Pepe Moreno Omar Y Flavio Aquí A ver quién está mejor O sea en cuestiones De las individualidades O en cuestión del equipo Tap Por fuera Uno por cero Va ganando La Berri Yo a lo que yo Me refiero es Aquí se va a saber Aquí se va a saber Quién De qué equipo Sale más Más correas En la cuestión De conjunto Yo hablo de conjuntos Ojo Porque el equipo Oye ¿Lo fallaron o qué onda? A ver ¿Lo falló Chapa Luca? Ah pues ya Hay que darle la copa Al Pachuca Saludos a toda mi gente hermosa Que está conectada Gracias Sabes que se les quiere mucho Se les estima Al Borre Tres líneas Aquí Borre Tres líneas Tres líneas Saludos A Yala Cecilia Un abrazo Mi brother Un saludo A Cholo Méndez Adrián Conche Saludos Mi brother Puede ser un partidazo Este Uno por cero Gracias por las estrellas Gracias por los likes Por los comentarios Tómala Flavio Uno por cero A los 15 segundos Cayó el primero Por conducto de Marcos Nada pudo ser caché Nada pudo ser caché Sale Tap Y entra Tino Está muy rápido el partido Tino Con el número 7 La experiencia Tino Tino La experiencia de Tino Y se va aquí en el amigazo Toma la papá con el Omar Le mete el cuerpo Omar Sabroso Sabroso Le metió el cuerpo Y ahí está el Plop 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 Saludos Para Raúl Rentería Un abrazo Americanista Chato Laldes Saludos Un abrazo Pobrecitos Los de la América Ahorita Todavía siguen sufriendo De la choricera Que les metieron Pero que bueno Que no hubieran contra el Pachuca Si no Les hubieran humillado Mucho más Mucho más feo Saludos A toda mi gente Hermosa El Borre Con el número 6 El Borre ¿Quién la pide? ¿Quién la pide? Bien Omar Ahí está Omar Para Marco Marquito Si allá va Marcos Bien habilidoso Marcos El número 4 El amigazo Para Tino Tino tiene que poner Paz En la defensa central Buen jugador Tino El indio El indio El indio para Jara Jara Le quedó corta El balón a Jara Saque de banda A favor del equipo De la Berri No va a ser saque de meta Dice Nachito Y esto sigue 1 por 0 Raúl Rentería Por hacer la mano No va a estar sin jugar Como la América No fue a la Sienka Champions Ustedes ya no pides Raúl Rentería Ya no pides De la América Que jugaron con sus sentimientos Raúl Que jugaron con sus emociones Raúl Yo les decía En toda la temporada No se confíen Porque el equipo De la América No está jugando bien Bien Tino Pero mucho mejor Eloy 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 Mata Ya llegó Mata Ya llegó Mata Gracias Mata Eres un tipazo Mi brother Se te estima Gracias Mata Y que bárbaro Pepe Moreno Le mete el cuerpo Al indio En los 12 Treinta Pero sabroso Y allá Está aquí El número 6 El borre Que bárbaro José La experiencia De José La experiencia De José El borre El borre El borre El borre El borre Y viene Flavio Tres contra dos Tres contra dos Tres Por fuera Saque de meta Calma Calma Dice Irving Calma Dice Irving Saludos a Crayson Hernández Rodrigo Yepes Un abrazo Un abrazo Rodrigo Dalia Juan Martínez Barrón Martínez Saludos Bien El borre Para Jara Como vino Vámonos No cayó El indio El indio Uff ¿Quién? Uff Ahí estamos Ahí estamos Vamos Que bárbaro El borre La tenía Y allá va Eloy Eloy Con esa calma Con ese temple Pero allá Está fino Falta Saludos Para Chato Y qué me dices Para Cholo Méndez Adrián Conchas Un abrazo Uno por cero Ganando el equipo De la Berry Partidazo Semifinal El equipo Deportivo Hidalgo Ya está esperando Cualquiera de estos dos Marcos Marcos Tómala Bien Cache Y allá En la disputa ¿Quién está? El amigazo Toma el amigazo Hombre de experiencia También Saque de banda Saque de banda Saludos A mi gente hermosa Ahorita les mando saludos A todos los que están conectados Gracias Allá va Jara Jara Tiene velocidad Jara 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 Ahí está Mis campeones Ustedes Ustedes dicen Bien Pepe Moreno Pepe Moreno juega muy bien Aquí en el indoor Muy bien juega aquí Pepe Moreno Saludos El amigazo ¿A quién? Para El borre Y este para el indio El indio Nuevamente El borre El borre El borre Se desmarca bien El amigazo Tiro libre Directo Tiro libre Directo Saludos Allá la Cecilio Ya sabe Saludos desde Tepic Mi champion A Milton Cecilio Yo estoy en la Yo estoy en Fosport Texas Pero un abrazo Para Milton Manuel Núñez Le mandamos saludos A Milton Hasta Tepic Nayarit Mi brother Cecilio Saludos Gracias a toda mi gente Hermosa por sus comentarios Borre ¿Con quién? Con el amigazo Que bárbaro Que bonito tocar la pelota Se junta también Tino Y este para el indio Y el indio Y nuevamente con el Continuo Jara va a disparar Jara por fuera Por fuera Uno por cero Minuto Minuto Doce De la primera parte Cache Cache Para quien Sale Jara Y va a entrar Tap 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 Para quien Se desmarca Está bien José Y ahí está Quien cree El borre Toma la papá Punterazo Bien José El indio El indio No quiere caer Que bárbaro José Que partido Que portero José Que bueno Que seas cruz azulino José El mejor equipo Del mundo El borre El borre Para quien Para el tap Bien José Que partido Lupita Costa Saludos Mi brother Raúl Rentería Un tipazo Mi brother Saludos El gato Ir a gato 20 para que veas El buen fútbol Que aquí se juega Micham En los veteranos 20 para que veas Papá Viene el indio El indio Se quita a Flavio Pero ahí está Pepo Moreno Y que Que pase Del borre Para atar Gol Uno por uno Uno por uno Bien Flavio Se quita Bien Flavio También se quita Al amigazo Al amigazo El tarjeto Flavio le dice Es azul Nachito El número 10 Willy Ya entró Willy Tres líneas Tres líneas Que bárbaro Que partido Victor Osorto Un abrazo Victorio También para mi brother Edgar Briones Un abrazo Que partido Tap Uno por uno Minuto 15 Semifinal Deportivo La liga Los de azul Contra La berry Ya entró Emiliano Mats Mats Tino con todo Le dio a Marcos Y allá va Tino Le mete el cuerpo Falta Que bárbaro Saludos Rodrigo Lepes Flavio Flavio Para Marco Y este para Pepe Moreno Y Willy Willy Quien se abre La deja pasar bien Flavio Para Mats Más Por fuera Para Cache Le piden mano Pero dicen que no Tino Tino Hombre de experiencia Tino Para Tapp Y este Muy corto Para Alborre Uff Le mete el cuerpo Le mete la pierna Sabroso El Flavio Y le gana El esférico A Tino Allá está Cache Cache Para quien Para Tapp Tapp Se equivoca Uno por uno Y allá va Flavio Nuevamente Con el indio Bien El indio Le mete el cuerpo Los dos se conocen bien Los dos se conocen bien Bien Cuidado 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 Son los cantores Más que no se puede parar Él Él se va atorando Él solo se está Hey Vamos a ver ¿Quién lo va a tirar? Hey Quien lo va a tirar? Flavio Con caché Flavio 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 Gool Gool Que bárbaro Que bárbaro Amigazo Bien Que bárbaro Dos por uno Ganando el equipo Dos por uno Ganando el equipo De la berri De la berri Ahí está el amigazo Bien El portero José Ya entró Brandon Uh Que bárbaro Se equivoca Flavio Se equivocó En la salida Flavio Y sabe Que la regó Feamente Sabe Que la regó Feamente Y esto Y esto Se pone Se pone Dos Por Dos Que bárbaro Que partido Tino Dice que no es falta Le metió todo Pero sabroso El brazo A Marcos Tab Se equivoca Bien Pepe Moreno Bien Pepe Moreno Con Flavio 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 Se tiene que reivindicar Flavio Max Dos minutos Faltan Dos a dos Dos a dos Uff Existe un nerviosismo Total Flavio Que partido Dos a dos Digna De una semifinal Digna Marco Bien Tap Tap ¿Por qué no la marcas ahí? Porque es una falta A favor El borre El borre Porto El pase Tiro libre Directo A favor Saludos Alfredo Ángel Perdió Toluca Ya se acabó Champions 5-1 Ganó Pachuca Ya se llevó El campeonato Ya se llevó El campeonato Pachuca Toma La borre Que bárbaro Que golazo Iba a ser Que bárbaro Tiro Falta Falta Otra 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 vez Va al borre Otra vez Va al borre Que sabroso Le pega al borre 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 Gol Que sabroso Le pegó El borre Ya José Ya no pudo hacer Nada 3-2 Ganando el equipo 3-2 Ganando el equipo De la liga A la Berri Bien Amigazo Y el borre Otra vez Pero ahí está José Ahí está José 3-2 Se acaba la primera parte No se despegue Falta El segundo tiempo Segundo tiempo Que bárbaro Que partido Que partido Que partido Que partido Que partido Partidazo Partidazo 3-2 Ganando el equipo De la liga Ahí está El Chompis El Chompis El Borre Jara El Indio El Nacho Se va a sentar Porque ya está Un poco cansado Andas un poco Cansado Bueno Aquí déjame así Ahí está El Chango León Chompis Grando Mauro El Tap Chango León Cache Irving Que partido El Borre Brandon El otro equipo De la Berri Ahí está Eloy Está Flavio Está Omar Está Plop 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 Y está Pepe Moreno Ahí está Ahí está El Borre Hasta el momento El jugador del partido El Borre Hasta el momento Ahí está Jara Tino Tino Cache Este es un partidazo Mis campeones Partidazo 3 a 2 Allá está el marcador 3 a 2 El Mauro Auxiliar técnico De Irving Ahí está Ahí está la raza De la liga Apoyando Nachito Ahí está Tino también Está en la banca Está Emiliano Lo va a tirar De ahí Uff Bien Se empieza El segundo Empieza El segundo Tiempo Con todos Mis campeones Está con Todo El partido 3 a 2 Ganando Ganando El equipo De la Verri 3 a 2 Bien Borre Borre Quien está Tino Para quien Para el amigazo Qué bárbaro Brandon Rápido Recuperó El ejército Brandon Pepe Moreno Bien Pepe Moreno Dice falta Le cometieron falta A Plok O Plok Balvin cometió la falta Plok Cometió La falta Tino Viene el amigazo Para quien Para el Borre Y el Borre Llevaba Veneno Esa pelota Brandon El Borre Por fuera Saque de meta Y seguimos 3 a 2 José El cruzazulino Para Pepe Moreno El güero Qué bárbaro Al Plok Bien Plok Pero mucho mejor Tino Allá está Flavio 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 Moviendo el esférico Quien se mueve Está dando el tiempo Necesario Y ahí está Pepe Moreno Le va a pegar Con todo Tiro libre Directo Tiro libre Directo A toda mi gente Hermosa Gracias a los que están Conectados Se les estima Plok Plok Deportivo Hidalgo Venció A Istayoapan 4 por 2 Y ya está esperando El rival de aquí El equipo Deportivo Hidalgo Excelente Equipo Excelente Equipo Deportivo Hidalgo Está Messi Está Lola Está Adrián Está Daniel Ricky Chabelito El Duende Eri Adrián No, también un equipazo El Tacua Saúl Panchito Buen Buen equipo Buen equipo Deportivo Hidalgo Esperando El vencedor Lola También Brandon Brandon Para quien Para el amigazo La pide Tino Y la pide Jara Prefiere dársela Tino 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 Tiene buen cañón Tino Tiene buen cañón Otra vez Tino Toma la papá Por fuera Toma la otra vez Quien El borre Pero ahí está Omar Saque de Tiro libre Directo Más bien Entra el indio Con el número 11 Saludos Para Manuel Aguilar Saludos Brother Se te estima Rubén García Saludos Mi champion Rodrigo Yepes Saludos Que hiciste Borre Pero saben una cosa Lo que hizo el borre No puede No puede No puede No puede No puede Bien hecho Bien hecho No puede Porque toca dos veces La pelota Cuidado Plop Plop Con el amigazo Se equivoca Mi plop 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 Se equivoca Tómala Va a ser saque de esquina Saludos para Mi brother Juanito Hernández Juanito Hernández Compadre de Irving Ahí está Es compadre de este De Irving No se va a despegar De la transmisión Oye que por cierto Este Juanito e Irving Los dos americanistas Mi más sentido Pésame la verdad Que bueno que no jugaron Contra Pachuca Porque si no Hubieran sido La vergüenza A nivel mundial Si así Verdad Si así Ya les ando Les metieron el chorizo Imagínate El Pachuca Les mete 10 O sea Que bueno que no jugaron Denle gracias a Dios Que no jugaron la final Bien Falta a favor del equipo De la liga Borre Saludos para mi brother A ver aquí Le voy a mandar Guillermo Castro Un abrazo Guillermo Se confió Madre Y le robó La experiencia La El esférico Dejará El indio Bien fácilmente Con al Que bárbaro Que crack Pero quien creen Que llegó Quien creen Que llegó Flavio El amigazo El borre El borre Para quien Para El indio El indio Bien Para atrás Pasa quien No Nomás estaba tocando Tocando la pelotita Saludos para Ismael Monroy Un abrazo mi brother Para Pepe Delgadillo Que se están echando Unas bien heladas Allá Salud Mis campeones Allá Aguárdenme un taquito No se me vayan a ir Aguárdenme un taquito Que bárbaro El ooooh Bien Falta Que bárbaro Saludos para Leonardo Niño Un abrazo Leonardo Guillermo Castro Rodrigo Yepes Adrián Conchas Rubén García Saludos Julio Valle Un abrazo Julio hasta Phoenix Phoenix Arizona Un abrazo El indio Con el Pepe Moreno Ya se está en los dos Sabroso Tino Le va a dar Hasta atrás Hasta atrás Como no Como que me escuchó Para el cache Como que me escuchó Saludos Juanito Hernández Alfredo Carlos Ramírez Saludos mi brother ¿Dónde andas? Arbitraje Nachito de lujo No te creas Porque el Irving Ya lo trae en salsa A Nachito Bien el indio Pero buen árbitro Nachito Pero Marcos Saludos Puma Un abrazo Que te estima Mi brother Y el Juanito Hernández Que por si ¡Ajá! ¡Qué bárbaro Cache! ¡Este esquina! ¡Qué bárbaro Cache! ¡Cuéntale pues! Toma la papá ¡Igual, igual, igual! Y allá viene Nachito A colocarse ¡Qué bárbaro Cache! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Flavio 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 Tres a dos Ganando la La liga Tres a dos Ganando La liga Tres a dos Partidazo Semifinal Semifinal Marquitos Pero ahí está Quien cree En el amigazo Y este Para quien Para el borre Y tómala El borre Tres líneas Se le equivoco Se equivoco Venga, venga, venga Rápido Se equivoco El borre ¿Y quién la va a pegar? Eloy Tómala Eloy No la puede Eloy otra vez pegar Así es Efectivamente Totalmente de acuerdo Vámonos El Tino Tino ¿Para quién? Para Jara Jara Y este a su vez Con el indio El indio Con Pepe Ajá Sacó el disparo Pero ahí está José ¿Quién cree que entró? El top Top Y salió Tino El amigazo Mira Mira nada más Mira nada más Les están tocando La pelotita Saludos A toda mi gente Hermosa Que disparo El indio No hay falta No hay falta Vámonos otra vez Otra vez el indio El indio Con Marcos Y los dos Parecen gallitos de pelea Los dos Malas indio Con todo José Que bárbaro Con todo Entraron Y no hubo falta Y vámonos Y no hubo falta Flavio Tres contra dos Marcos Flavio Por fuera No viene atinado Flavio Oye No viene atinado Chapeo Me cayó la boca Tres a tres Tres a tres Ya Ya Saque de esquina Saque de esquina Que partido Faltan diez minutos Dame un trago de café Y destápamelo por favor Sam Gracias mi brother Que pares el tiempo Porque José José Está lesionado Que gustan Mi campeón Es un cafecito In caliente Para mi garganta De lujo Así le hacía Cuando le metió El Toluca Este El gol Al América Y yo le decía Yo le decía Al Irving Irving Están jugando Con tus sentimientos Y decía Irving No Champions ¿Cómo no papá? El Borre Qué bárbaro Qué partido Ay Qué bárbaro José Qué Qué partido Estamos viendo Cham El amigazo Para quién Para allá Tres a tres El Borre Ah La quiso hacer De fantasía La quiso hacer De fantasía Bien Jara Bien Le mete el cuerpo Al Cache Y el Cache Para quién Para el amigazo Y este El Borre Qué partido Vámonos El Borre Y allá Viene el Borre ¿Para quién? Solo La tiene El Indio Solo El Indio El Indio El Indio Bien Pepe Moreno Cache Al amigazo Quién Quién la pide La pide Jara Qué partido Y Jara De ahí Tira Con todo Para allá Estrellas Uf Bien Flavio Dándole la pauta Eloy Se equivoca Ya no regresa Nada Pedía mano Pedía mano No hay falta Top No hay falta Top Top Que bárbaro Qué bárbaro Mi champ El top Lleva esta falta no nada vámonos el hoy el hoy se equivoca el hoy no anda preciso no anda preciso no anda preciso el amigazo solo 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 completamente implora sus indios el indio 4-3 ganando el equipo de la liga y ahí viene el hoy nuevamente el hoy el hoy para omar y omar para flavio tomala se resbala a flavis a mí se resbala el amigazo falta de esta de el borre y en flavio caché sabes que no le pegó accidentalmente yo voy a mandarles saludos a mi gente hermosa ver raúl rentería rafael jiménez manuel aguilar pepe delgadillo creyso edgar briones guillermo castro rubén garcía rodrigo yepes miguelita hermosa adrián conchas que más que más que me faltan leonardo niño que más de la tradición de campeones víctor de tierras y mael monroy la tenía solo para liquidar y no la liquidó nuevamente el indio no la liquidó allá josé se está haciendo pelotas pero bien emiliano viene emiliano con marcos y este para su vez con flavio quien el borre y el hoy el hoy y el borre buen jugador el borre el borre el amigazo jugaron profesional y también está o sea este el 7 el 6 y el 3 jugaron profesional en méxico jara 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 y allá bajar y está ya bajar y está ya no estar peleando una pelota una pelota jose no pudo sujetar bien el esférico y se resbala y toma la cae el 55 por 3 ganando la liga a la verde ya ya para el borre y este para el indio y allá va el indio con max a se equivoca el indio hay se equivocó el indio de más bien el hoy que anda muy impreciso el hoy muy impreciso el hoy nada tiene que ver el hoy la vio 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 solo solo emiliano solo la vio nuevamente no quiere caer y no quiere caer mano y crey son hernández saludos para creyción él el alemán crey son hernández tony cross y labio su labio y le cayeron dos a la marca allá va a flavio nuevamente se lleva jara y se lleva el amigazo pero ahí está caché y en casi para quien para jara y yo me pregunta es a qué horas va a entrar el changoleón o a qué hora va a entrar el diablo y ya va a entrar el pino si sale ya solo jara era para liquidar era para liquidar era para liquidar un que disparo de marco bien caché qué bárbaro caché borre un se equivoca el borre y flavio flavio viene el indio para quien para el borre y este uff solo completamente solo jara haciendo tiempo borre la va a disparar de ahí borre a ja 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 que bárbaro indio también y no cayó en los dos goles don los dos iban a ser goles de fantasía pero no no y no y no flavio flavio se quita jara fácilmente ya ya va nuevamente para dos contra uno el borre y el indio no solo completamente solo decía mi abuelita verifica si el arroz si el arroz está caliente y yo le decía abuelita está saliendo bastante espuma y está hasta arriba el agua dice ya se coció apágale por favor y esto ya se coció la liga 66 la berry 4 flavio 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 se para el tiempo se para el tiempo 2 de diferencia y en gaymond hasta 3 aquí 2 y en gaymond 3 que bárbaro borre pero ya está jose borre borre no como red y el caché está contento véanlo mira nomás el caché está que es no cabe de felicidad de el caché no cabe de felicidad por primera vez por primera vez en un torneo la liga le gana dos veces a la verde temporada regular 7 6 y en la semifinal van 7 4 cuidado cuidado ya le encanta ya le encanta mira allí es control emocional tengo la pelota toco tengo la pelota toco porque buscar enfrentar enfrentar al rival se me entiende a que el rival te pueda dar un patadón por la impotencia brandon brandon caras que bárbaro ya me entendiste te estoy ilustrando bro agarro toco así agarro toco agarro toco ya no quiere saber nada ya no brandon jara brandon cuidado bien pepe moreno se acabó ya se acabó mis campeones gana el equipo de la liga 7 4 y vean la felicidad del caché vean la felicidad del caché de irving plop 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 bueno mis campeones los quiero mucho sean tremendamente bendecidos allá está el caché está feliz está contento gana el equipo de la liga se va a enfrentar a deportivo hidalgo la gran final próximo próximo jueves jueves próximo un abrazo se les quiere mucho bendiciones mañana nos vemos en gateway siempre y cuando se jueguen los partidos bendiciones seguimos muy bien alegría ex 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 Gracias.